Me llamo Laura Pausini y esto es It Goes to Eleven. Esta flauta es muy importante para mí porque representa el momento en que la música se convirtió en algo fundamental para mí. Con esa misma flauta compuse mis primeras canciones además. Entonces, no es solamente un instrumento, es una parte de mi vida, un recuerdo, bueno, una parte de mi familia también. No siempre podía expresarme como quería y por eso sentí la necesidad de estudiar un instrumento. Yo no quería tocar un instrumento que todo el mundo tocaba y me acuerdo que en aquel momento estaba loca por Getrotal. Así que le pedí a mi padre que me hiciera estudiar flauta travesera. Mi padre me lo compró cuando tenía más o menos 10 años. Cuando la vi por primera vez sentí una mezcla de emoción pero también de mucha curiosidad. Llevo tocando la misma desde que yo era niña. Estoy orgullosa de poder tocarla creando momentos muy especiales durante mis conciertos. Aunque tocarla no me permite cantar al mismo tiempo pero trato de imitar con la voz el sonido de las notas medianas que son para mí cuando las escucho como terciopelo. Mientras lo toco es como hacer el amor con él. Es algo muy auténtico. Me emociona mucho hablar de eso porque es verdaderamente mi primer recuerdo de cuando empecé a comprender que la música era verdaderamente parte de mi alma, de mi carácter y le debo mucho. ¡Suscríbete al canal! Flex.